Manolait, ¿no te he preocupado? Estoy preocupado, te voy a comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros Grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que tenemos Loco, esa es la mujer mía Que también está por la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo gomas por su par Yo quiero gomas Ay, 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 señores Aquí estamos, aquí estamos Y recuerden que esto es el show de Duany Nosotros estamos todos los días, ¿verdad? Aquí para llevarle todo lo que se mueve en la farándula Y un chichín más allá Cuente todo Claudicen Hola, hola, hola Cada uno de ustedes que sintonizan esta plataforma Llamada el show de Duany Aquí tenemos informaciones que a usted le gusta Así que no se mueva de ahí para que la disfrute Aquí está mi amiga, la polifacética La que más sabe de farándula también allá en la esquina Esa que ven allá La poderosa Gracias, gracias, Claudia Bendiciones por ese público maravilloso Y recuerden primero Dios sobre todas las cosas del mundo Duany ¿Cómo está ese moreno bello, Duany? Pero el que más sabe de farándula Número uno en las redes sociales Así mismo es, así mismo es Estamos aquí, señores Miren, vamos a hablar de una vez Antes de los saluditos, ¿verdad? Pero los saluditos hemos dado más ahorita Sí, claro Más ahorita Pero antes, miren, yo quiero que ustedes vayan a visitar una página Que se le llama La página se llama Controlando Elegido ¿Cómo? Controlando Elegido ¿Qué? Mírenlo ahí, miren el logo ahí en pantalla Ay, pero eso está muy bien Miren qué chulo está eso Vayan a esa página Pero bien Que vean Lo que es una página de verdad Vamos al chisme Miren Ustedes saben que hay mucho de qué hablar Y uno de ellos es que, señores Hubo una persona que se sacó Oigan esto Que se sacó por segunda vez En menos de dos años El loto ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Se sacó el loto Pero eso no es algo como bien Eso no fue suerte Es haitiano Es haitiano Ah, ya, ya por ahí Ya yo sé por dónde vienen las cosas Ya Es haitiano Pero ahora hay que venir la pregunta ¿Es suerte O es brujería? Eso es brujería Oh Brujería Porque eso no va a ir Embregando con cosas sucias Porque nadie Dio la oportunidad una sola vez No dos veces Eso es truco de cámara con el diablo No, no, no Con el diablo No, no, no Hay personas que... Que tienen posibilidad de sacarse Claro Hay gente que son un ejemplo muy estratega En cuanto a la numeración Y se impulsan a jugar y a calcular números Y se sacan ¿Crees tú en la suerte? Sí, claro No, yo no creo en la suerte Dice que de la suerte Tú sabes que yo creo Ok Yo creo en el sacrificio que uno lleva a diario La suerte no existe Es la bendición de Dios que la da cuando tú te esfuerzas Dice la beba Rojas que la suerte no existe No existe Eso es verdad Este carajo se la ha sacado Eso es brujería Porque ese hombre se la ha sacado Se la ha sacado Se la ha sacado Bueno, yo he visto muchas El loto, el loto El loto El loto Yo he visto muchas personas a veces Que trabajan mucho, mucho Y nunca llegan a ser ricos Y a veces que tú menos crees un ejemplo motorita Le dan una fortuna, unos millones Y ya son millonarios Entonces existe la suerte No, yo creo que como dice la poderosa Yo creo que es la bendición de Dios Eso es bendiciones de Dios Cuando tú, el que dobla su rodilla ante Dios Él corona tu cabeza Y cuando tú le pides a Dios Y Dios ve tu sacrificio Y ve el tiempo que tú has recorrido Dios te lo multiplica Y te manda bendición No suerte La suerte no existe, señores Ahora bien Yo lo que yo me fijé Es que como que Para haberse sacado el loto dos veces Lo vi como, como, como Escúchame la palabra, como cultivo Como decímelo dominicano, como cultivo Eso no tiene que ver Que una gente se ha cultivo Lo que pasa Algo que en aceptación Nadie lo endereza Ahora bien ¿Qué ustedes creen que va a hacer ese hombre con ese dinero? Bueno, te voy a decir algo El haitiano va a seguir invirtiéndolo en brujería Dándole cosas al diablo Para hacer, seguir haciendo eso No, 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 no Eso es sacrificio con el diablo que está haciendo No lo sabe poderosa Si eso es con brujería No, no, no Hay que ver, hay que ver Que él tiene Tú estás ignorante Tú estás muy ignorante Pero es que yo no he visto eso La historia Si uno se lo sacó 30 millones hace 8 años Hace 8 años ¿Tú sabes lo que lo hizo? Bueno En menos de 6 meses No tenía un peso Bueno, hay que ver Bueno, la suerte lo persigue No, tú sabes por qué Le pasó eso Que no tiene nada Se puso mujería Se puso malgastada En vez de invertirlo en apartamentos En cosas necesarias No es innecesaria No, porque pueda ser poderosa Que ese joven No tenga la misma capacidad Del que tú estás hablando Hay que ver Qué ideología él tiene en su cabeza Y qué quiere hacer él Porque yo no puedo pensar por una persona No puedo tener una mentalidad Y decir un ejemplo El moreno va a gastar los cuartos mujeres Pues yo no lo conozco No sé su ideología Que él tiene en su mente Y qué va a hacer con su dinero Ojalá y ese haitiano No solo ofrezca al diablo Ese sacrificio No, 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 así no Porque tú sabes bien Que el haitiano Vive en la mayoría Bregando con brujería Vamos a cambiar de tema Vamos a cambiar de tema Miren Ustedes saben que Las mujeres que trabajan En casas de familia ¿Verdad? Sí No ganan mucho No ganan poco Pero ahora sale la noticia De que el sueldo fijo Va a ser de 10 mil pesos ¿Cuántos? El sueldo fijo El sueldo sea fijo Tú vas a trabajar a una casa Y ya tú sabes Que tú vas a comenzar a ganar 10 mil pesos Ahora bien Ahora bien Cuando viene a ver El que la contrata Le puede pagar más Pero ese es el sueldo inicial Recuerden Que había mujeres Que ganaban hasta ¿Cuánto? Hasta 6 mil pesos 7 mil pesos Por ir a limpiar una casa Sí, claro Nada más Nada más Ahora hay que ponerle eso 10 Obligado Y de ahí para allá Entonces negocian A eso agreguen Es que Hipólito decía Que las que trabajan en la casa Se llevan las cosas Para la casa de ella ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo así? Hipólito dijo que se robaban los quesos Eso es mentira Hipólito dijo que se robaban los quesos Y los jamones Mínimo Hipólito seguro tenía una Que le llevaba toda la cartera Cuando viene a verlo Dice por algo Si tiene una sirviente Ella en la casa Era que se le llevaba todo Pero él no puede decir Una cosa por otra Dice que Que toda la que trabajan Se lleva eso Es mentira No hay una gente Más seria Que una que trabaja En una casa de familia Que mantiene respeto Ahora yo quiero preguntar ¿Es mensual Los 10 mil pesos? ¡Dios mío! ¡Dios mío! O es quincenal ¿Por qué no puede una persona Que trabaje en una casa de familia Ganar 10 mil pesos? Con los altos costos Que tiene la vida Ahora mismo Es sueldo base Es sueldo base Es sueldo base O sea no es ya Tú vas a ganar 10 mil pesos Y tú vas a hacer 20 mil vainas Es el primer sueldo Mira Tú vas a ganar tanto desde ahora Pero depende lo que vas a hacer Porque puede ganar más Puede ganar más Pero qué vas a hacer en esa casa A limpiar, cocinar No es que una persona que trabaja en una casa Tiene que hacer todo No porque se supone No porque se supone Que es un sueldo que yo Tú tienes que hacer todo en la casa No es un abuso Es un abuso Es un sueldo Es como que yo trabajo en una empresa Y me tengo que hacer por ejemplo Cargasacos Yo tengo que cargar los sacos Que tengo ahí Hasta cumplir un horario Porque tiene que ver un horario Pero es mejor botar basura O vender chicharrón en la calle Y una fritura O empanada No, no diga eso No, no diga eso No, eso depende Hay casa de familia que tú trabajes Te va mucho mejor que cualquier trabajo Depende Hay muchas personas que tienen consideración con sus empleados Depende si le dan donde dormir también Es por lo que te digo Depende de donde tú trabajes Pero yo lo encuentro muy poquito Para una persona Sobrevivir con 10 mil pesos Como está la vida hoy en día Y el pasaje Es difícil el pasaje La comida Vuelve y repito Que ustedes no me están como copiando Es que eso es el sueldo base No es de que son 10 mil pesos y ya ¿Me entiendes? Ese es el sueldo base Se negocia a partir de ahí Puede ganar más Vuelve y repito Pero se negocia a partir de ahí No pongale 20 entonces No, no Es que Yo lo veo bien Porque vuelvo y repito Hay gente que le daban hasta 4 y 5 mil pesos Sí, pero es muy poquito No, pero el dueño Quizá toma consideración Porque saben Que eso es un sacrificio diario Si a las 5 de la mañana se tienen que levantar Y se tienen que acotar la zona No necesariamente No necesariamente a las 5 de la mañana Pero yo Yo de mi parte veo que son un sueldo bueno Ah, pero el que tú te encanta Oye, que sueldo bueno Miren, cambiamos el tema Ay, santo dios Ustedes saben que todo el mundo tiene su doble ¿Verdad? Claro Todo el mundo le parece a alguien Miren este video de este carajo Que se parece a Dabi Ortiz Miren, miren Miren a Dabi Ortiz aquí Dabi, una foto Dabi Ortiz Dabi Ortiz Dabi Ortiz De las 8 para 10 Una foto Dabi Dabi Ortiz 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 Dabi Ortiz